Bienvenidos al evento del blog, es el segundo evento que hacemos con las 3000 visitas y vamos a sortear hoy entre los presentes lectores del blog, la baraja de Yuvi Vuelve, que nos le ha proporcionado crisis Leganesco, si tenéis la baraja, vamos a ver, vale, echarme una mano como guay, a ver, doble, si a doblar va a hacer el sorteo típico por papel y con ni digital ni leche, esto no es ante el notario, pero bueno, es ante el dueño del blog, así que no hay ni trapo ni cartón. ¿Cómo he hecho el chamán? Siete participantes para un deck, pon dos o tres veces mi nombre, o el mío, pon mi nombre de casa. Espera, 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 a ver, con ese, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, va a pedir. Cuando pueda, Quique, que venga. Una mano inocente. Quique. 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 Unidades. 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 Y el ganador es... Quique. David. David del Vázquez Correa. Se lleva... Ahí está. El deck de Yugi vuelve. Al que le guste el dragón. Toma. Para que lo veáis y no hay trapa ni cartón, por favor, a la cámara. Estoy fe, que el notario. El notario. El notario. Se lo llevo David. ¿Quién es el notario? Sí. Ya se ando a la ropa. Una foto con el ganador. No, voy a hacer una naranja. Yo no espero de que no se habrá. Podrás saber con la... con la naranja. ¿Ponte Rubén? ¿Cómo voy a ir a ello? ¿Vas? ¿Ahora me toco otro, vale. Échate, échate pa' acá David. No tengo hueco eso. Está quedado cerca, está quedado cerca. Voy a hacer un llamamiento. las 3.000 visitas serán un torneo por una baraja no lo sé ahora si será de escuaduras y tal pero va a ser torneo, uno contra uno por pareja, ya se decidirá en un principio se decidirá yo que sé, según los posts, según los comentarios se decidirá parejas o esto para los asistentes, muchas gracias